¿Qué tal? Buenos días a todos. Ya estamos en lo que se habría sido la última sesión. Yo creo que nos van a faltar dos más. Y el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de redes. Algunos de ustedes que han estado en cursos previos, tanto de Pythonista como de Cloudable, van a reconocer un poco los apuntes. Normalmente, cuando hablo de Internet, empiezo también desde cero. Y empiezo a hablarles del concepto de Internet, los estándares, etcétera, etcétera. Y ya después entramos en tema. Los que estuvieron en PAI 201, seguramente se acordarán de que hay un capítulo que habla sobre la web y que habla sobre requests, una herramienta para hacer operaciones con HTTP. En este caso, es una introducción similar, pero vamos a hablar de algunas herramientas que utiliza de manera constante Linux y particularmente también Unix, para la gestión de redes básicas. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a introducción a redes. Este capítulo fue editado. Entonces, por favor, procuren hacer un Git-Clone. Para que tengan lo último de lo último. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Internet. Que es en donde nosotros estamos. Todo el mundo usa Internet. Todo el mundo, prácticamente cualquier persona que esté en una zona urbana o que tenga algún cierto tipo de recursos puede acceder a Internet. Esto es... Esto, esta cuarentena lo puso mucho en duda. Y es una de las problemáticas que hay. Y vale la pena trabajarlo y platicarlo aquí. Porque nosotros damos por sentado de que todos tenemos Internet. De que todas las personas saben lo que es Internet. Y de que todas las personas en nuestro entorno, y por lo tanto todo el mundo, utiliza y tiene acceso a Internet. Esta es una falacia muy triste. Desgraciadamente, somos aún, y aún cuando cada vez somos más, no somos todos los que tenemos acceso a Internet. Esto quedó demostrado durante la pandemia, y particularmente en la UNAM, en donde nos damos cuenta de que cuando hablamos de tecnologías de la información y de e-learning y de todas estas herramientas a través de este tipo de medios, realmente no llegan a todo mundo. Y es un reto que tenemos nosotros que resolver durante las próximas décadas de cómo hacer que estas personas que no tienen acceso a redes, que no tienen acceso a Internet, se van a integrar a estas nuevas realidades y a estas nuevas tecnologías. Porque entonces estamos imaginándolas todavía más. Es un grave problema de que nosotros hemos por sentado de que Internet es omnipresente y que es conocido por todos. La realidad es que no es así. Y hay otra realidad, que es justamente por lo que este capítulo es un poco más extenso. Y la realidad es que no somos nativos digitales, de que los usuarios, nosotros pensábamos que las generaciones más jóvenes que tenemos ya habían nacido con el iPad en la mano y que tenían la capacidad de meterse a los sistemas y de entenderlos. Y realmente no es así. Uno de los problemas más fuertes que tenemos a nivel de educación es que nuestros jóvenes son simplemente usuarios, pero no entienden la tecnología, no saben cómo funciona y sobre todo tienen un dífice de atención brutal que permite que la educación a distancia se vuelva un reto bastante insalvable. Específicamente porque no podemos nosotros realizar capacitaciones y educación ante un auditorio que nosotros realmente no conocíamos. No conocemos a nuestros alumnos en Internet, no conocemos la manera en la que la gente pone atención y lo más triste es que no conocemos la condición del que tenemos al otro extremo de Internet. Tenemos gente que tiene problemas y nos ha tocado de violencia familiar. Tenemos gente que es de muy bajos recursos y tiene que compartir en Internet. Y tenemos gente que simple y sencillamente no puede conectarse, ni siquiera para algo tan importante como un examen semestral. Entonces, este es un gran tema. Únicamente voy a dar esta introducción y vamos a trabajar con los apuntes. Si hay comunidades que no tienen ni líneas de teléfono o celular, eso es algo que tenemos que arreglar, Omar. Y tenemos, lo digo, porque efectivamente, pues, somos los tecnólogos los que tenemos que buscar la solución. A ver, decías, ¿conocí una comunidad en Oaxaca? Sí. Así es, en México estaban los centros México Conectado o algo así, que eran el único acceso a Internet que existía en comunidades rurales. Es muy simple y qué bueno que lo comentas, Omar, rápidamente. Existen iniciativas de acercar a las comunidades rurales y a las comunidades de estos recursos el Internet. ¿Por qué no hay Internet en estas zonas? Pues porque a las empresas de telefonía grandes no les interesa, o más bien no les resulta rentable poder colocar conectividad en todo el mundo. Obviamente es un negocio y el negocio implica que debe de haber al menos un volumen mínimo de personas que hagan uso de los servicios. De no ser así, entonces no se realiza la inversión. Eso es lo que se trata de arreglar. Todavía tengo muchas dudas a la estrategia que se va a hacer de conectividad con esta administración. No me voy a meter en política. Pero el hecho es que sí necesitamos urgentemente, si es que queremos cambiar la realidad con esto de las pandemias, tenemos que ver cómo nos conectamos todos a Internet. Y sobre todo, cómo cambiamos la cultura. En tu pueblo no hay cobertura telefónica, ni mucho menos Internet. Lo lamento muchísimo. Y sí, es que hay muchos que están así. Esa es la problemática y es por eso por lo que tengo una gran frustración. Rápidamente. Y la gran frustración es que estas máquinas virtuales son muy pesadas. Mis esfuerzos son, normalmente con estos cursos, es de que sea lo más fácil para ustedes poder acceder a los contenidos y poder ejecutar los comandos. Y todo lo necesario debe estar bien contenido dentro de una máquina virtual. Pero, ¿cómo carambas, cuando estoy hablando de esta problemática, ustedes van a poder descargar 2 gigas de una máquina virtual? Ya lo he pensado con contenedores, pero los contenedores son otra problemática porque son complejos y sobre todo en sistemas viejitos, no van a jalar. Y es ahí en donde tengo muchísimas ideas. Pero, pues, estas ideas implican que absorber el poder de cómputo y colocar una plataforma en línea en donde uno pueda acceder y todo esto, pues, cuesta mucho más de lo que estoy ahorita invirtiendo mensualmente en los servidores. Sin embargo, es un problema y es algo que tengo que resolver porque mi intención no es tanto ganar dinero, sino hacer más accesibles estos contenidos. Y, obviamente, pues, tampoco que pierda dinero. Esa es la otra situación. Digo, me sale para el servidor, me sale para el GoToMeeting. Y con eso yo estoy contento. Lo que no me tiene contento es la manera en como estoy distribuyendo el conocimiento. Ustedes, afortunadamente, tienen el privilegio de hacer esto, de estar conmigo y de poder acompañarme y poder bajar la máquina virtual. Pero yo estoy seguro de que muchas comunidades y muchas escuelas no van a poder. Y es algo que tengo que resolver. Necesito bajarle el tamaño a estas máquinas virtuales o ver qué opciones puedo yo tener para poder dar mis cursos sin que tengan que hacer esta inversión de ancho de banda tan fuerte. José, creo que también importa dar sentido al acceso a Internet. Ajá, y aprovechar. Efectivamente, eso es lo que también descubrimos, de que no existen los nativos digitales. Al final de cuentas, es un proceso. La educación sigue siendo un proceso muy arduo que apenas estamos entendiendo en la era de Internet. Y, Gerardo, hablando de tecnología, ¿a partir de qué se define como tal? Por lo que hay en el bloque, siento que es más líneas de código. Y, bueno, Gerardo, blockchain en realidad es un sistema de llevar cuentas. Es como un sistema contable. Ahorita que hablas de blockchain y rápidamente. La tecnología no es otra cosa más que conocimientos aplicados a cierta especialidad o ámbito de la vida diaria. Tecnología puede ser cualquier cosa. Desde el tema, cualquier cosa que sea conocimiento aplicado a algo. Podemos hablar de tecnologías de la información, pero también podemos hablar de tecnologías educativas que no necesariamente tienen que ver con computadoras. Podemos hablar de tecnologías de producción, que tampoco necesariamente tienen que ver de computadoras. Tecnologías de construcción, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, es conocimiento aplicado. Eso es tecnología. Y es ahí en donde también viene un discurso sobre la diferencia entre ciencia y tecnología. La ciencia es el conocimiento puro. Y por eso hay mucha gente que critica a los científicos que se van a tardar 20 años en sacar un teorema que jamás van a utilizar. Pero es conocimiento. Al final de cuentas, hace crecer al ser humano. En el caso de la tecnología, la tecnología tiene aplicaciones en el mundo real. Tú puedes experimentar con ellas. Puedes generar algo en particular que pueda tener algún uso. O puede ser un simple entretenimiento. Pero al final de cuentas, es algo tangible y que tú puedes ver. Y sobre todo, sobre todo ahorita en un mundo capitalista, donde puedes hacer negocio con él. Y es ahí en donde también viene el paradigma de la tecnología. La tecnología normalmente avanza a pasos agigantados en tiempos de guerra. Porque la necesidad de innovar y ver cómo matamos al prójimo, pues hace que la gente y los gobiernos inviertan en este tipo de cosas. Pero bueno, blockchain es una moda. Honestamente, si ustedes tienen una base de datos SQL y saben manejarla, y saben crear las tablas, y sobre todo, tienen las medidas de seguridad, pues blockchain está honestamente de más. Pero eso es otro tema, ya lo platicaremos. Vamos a hablar sobre internet. Internet es una red de comunicaciones basada en la familia de protocolos de internet, o la familia TCP y IP. Esta es la liga. Bueno, que son, no uno, sino un conjunto de protocolos, estándares y especificaciones de cómo nos vamos a comunicar. Esta gráfica que ven ustedes aquí, a ver si se la puedo ver, ahí está. Me habla de los principales protocolos y de algunas capas en las que el protocolo va a funcionar. Vamos a hacer un poco de historia. Ahí en la época de los setentas, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, justamente por eso hablaba de que la tecnología avanza cuando hablamos de guerra. ¿Cómo podríamos motivar a las nuevas generaciones para que se interesen en aprender más tecnología? Abel, es lo que estoy haciendo desde hace tres años. No hay de otra más que acercarles la tecnología. Tengo muchos amigos, y perdón, otra vez por este paréntesis, tengo muchos amigos que me dicen que por qué estoy haciendo los contenidos en español. De hecho, me critican mucho por hacer contenidos en español. Dicen, oye, tus contenidos están muy avanzados, ¿por qué no los haces en inglés? Y mi respuesta es, porque yo tengo la necesidad en este momento de educar a las personas que hablan español porque no hay contenidos en español adecuados. Hay que acercarles la tecnología a las personas, y yo sé que si hago los contenidos en inglés, pues honestamente me voy a volver rico. Y si cobro por los contenidos en inglés, me voy a volver todavía más rico. Pero la intención es acercar la tecnología, hacer las cosas fáciles, y sobre todo, y eso es algo bien importante, no tratar, y disculpen por la palabrota, no tratar al público como estúpido. Eso es algo que no, no, no hago jamás. Discursos son básicos, empiezan desde cero, pero no de porcentado de que ustedes no tienen la capacidad de aprender. Con un poquito de esfuerzo y con un poquito de atención. Entender quiénes están enfrente de ti y jamás subestimarlos, yo creo que es el principal modo de hacer que la tecnología pueda ser utilizada y divulgada. Ya, ya, este, ¿cómo se llama? Ya tenemos a Big Man. Ahora necesitamos a alguien que vaya más allá de simplemente divulgarnos y nos enseñe a utilizar la tecnología. Sí, sí, Gerardo, en inglés, este, van mucho más adelantados, y en alemán y en chino, y en español hay poco, y la barrera del lenguaje es muy poderosa. Es una gran barrera que nos impide acceder a tecnologías. Bueno, ya lo platicaron. Entonces, bueno, Internet fue un proyecto militar. De hecho, se llamaba inicialmente, cuando estábamos en sus ciernes, se llamaba ARPANET. ARPANET era una red militar. De hecho, en aquellos momentos había una agencia como la NASA, nada más que se llamaba ARPA. y ahora se llama DARPA. Defense Advanced Research Projects Agency. La agencia de investigación avanzada para proyectos de defensa de los Estados Unidos. Estos amigos se meten en todo. tienen una inversión brutal en tecnología de todas las índoles que se pueden imaginar. En este momento, son uno de los principales fondeadores de iniciativas de inteligencia artificial. Sí, Gerardo, de hecho, hay muchas diferencias con publicaciones en inglés y español. Tienes mucha más penetración en inglés, pero el público al que llegas no es necesariamente el que tú quieras. Bueno, en este caso, anteriormente solamente se llamaba ARPA. Y la Universidad de Berkeley, en California, ganó el contrato para hacer una red y fíjense nada más el concepto. ARPA lo que buscaba era generar una red de comunicaciones de múltiples nodos. Y lo que quería era que si un nodo de repente desaparecía, es decir, le caía una bomba al nodo, el resto de la red pudiera ser resiliente. Es decir, que aun cuando uno o varios nodos fueran destruidos, la red de comunicaciones pudiera continuar con los nodos que continuaran vivos. Cuando estamos hablando de la época de los 60s y los 70s, que es la Guerra Fría, se entiende perfectamente por qué querían desarrollar una red de este tipo. Este contrato de la Universidad de Berkeley, seguramente recordarán ustedes que hablé de BSD, Berkeley Software Distribution, se volvió un stack, una pila de aplicaciones. Esta pila de aplicaciones se utilizó con este Unix. el primer sistema operativo que tuvo conexión a internet fue un BSD. De hecho, es BSD 4.3 según recuerdo. déjenme ver si está por aquí. Estamos hablando de los 70s en el 74. 4. Bueno, por aquí anda. Esta, esta fue la primera plataforma basada en Unix que tenía TCP y IP. ¿Quiénes lo crearon? para que no les cuenten y no, no fue Bill Gates el que inventó internet. Fue este señor, Vinton Cerf, que por cierto, Google lo contrató como evangelista de internet. Y el otro es Robert Kahn. Estos dos señores son los verdaderos padres de internet. Ellos fueron los que la Universidad de Berkeley encomendó para hacer este proyecto del departamento de defensa. Voy a quitar algunas cosas que esto no está aquí. En este capítulo se menciona brevemente algunas cosas por aquí. No vamos a ver esto de aquí. Vamos a hablar de IP y DNS y cosas por el estilo, pero no todos. Es más, lo voy a quitar todo. Ahora, ¿cómo funciona internet? Internet tiene múltiples componentes. No solamente desconectarte hasta que llegue la Wi-Fi y ya estuvo. Internet consiste de varios elementos. Tenemos un elemento que es el elemento físico en donde tenemos la manera de conducir físicamente electrones a lo largo de kilómetros y que van a llegar primero a un roteador, bueno, primero a un módem. Después van a llegar a un roteador. El roteador va a filtrar y lo va a mandar a cada una de las computadoras y cada computadora, dependiendo del tipo de datos, de paquete de datos que está llegando, va a ejecutar una aplicación en particular. Dentro de la computadora tenemos nosotros interfaces de red y dentro de la interfaz de red vamos a tener ciertos componentes que van a habilitar las comunicaciones. Estamos hablando de que es una cantidad brutal de cosas que tienen que pasar para que nosotros podamos abrir un navegador. De entrada se plantea un modelo que se llama el modelo OSI que es modelo de interconexión de sistemas abiertos en donde define lo que se conoce como capas y entonces es un pastel en donde yo primero veo como cuál es la capa física luego como transporto capa física los fierros capa de enlace cómo hago que los electrones lleguen a un lado capa de red cómo es que yo estos electrones los convierto en paquetes de datos y los empiezo a distribuir capa de transporte tiene que ver con la distribución capa de sesión que es cómo yo identifico a cada uno de los usuarios y le doy exclusivamente la información que el usuario necesita capa de presentación cómo es que el usuario va a poder ver de cierta manera o va a poder analizar lo que yo le estoy enviando y capa de aplicación que es cómo va a usar la información el usuario estas son las siete capas de este modelo a partir de aquí se empezó a generar toda la familia de protocolos TCP y IP esta liga mapea el modelo OSI y los protocolos entonces para la capa 1 que es la capa física tengo estos protocolos por ejemplo aquí el USB infrarrojos Ethernet que antes existían otro tipo de protocolos de capa física el Wi-Fi DSL y SDN los T1 total muchas interfaces de cómo puedo yo transmitir estos electrones la capa 2 la capa de enlace esta bueno ya tengo la maquinita que está funcionando y es capaz de enviar y recibir lecciones que pueden ser interpretados normalmente cuando estábamos hablando de los 70 las comunicaciones eran a través de los cables de cobre de los enlaces telefónicos a ver se ha llegado a vulnerar internet varias veces ahorita les platico eso recuérdame esa pregunta por favor tenemos la capa 2 en donde también tenemos Ethernet pero ahora es bueno ya me llegaron los paquetitos de electrones que es lo que tengo que hacer en el caso de Wi-Fi lo que tengo que hacer es las ondas que están llegando aquí y como están moduladas y el ancho de estas ondas electromagnéticas que están llegando como las interpreto y las convierto en datos esta es la capa que convierte en datos vamos a hablar luego de esta llamada MAC y de esta llamada ARP y aquí es en donde empezamos a hablar de topologías de redes bueno ya las tengo aquí como yo genero toda la infraestructura de cables o de emisión de datos para que lleguen correctamente estos datos a las computadoras o a los servidores a los que yo intento acceder hay una capa intermedia de esta no voy a hablar mucho porque esta es la capa de red bueno ya tengo los dispositivos de cómo me comunico ahora cómo me encargo yo de que los paquetes lleguen correctamente a donde debe de ser y entonces tenemos NAT tenemos IP tenemos ARP otra vez si se fijan hay varios protocolos que están en varias capas pero este es el primordial este fue el primer protocolo que se creó no te preocupes serle eres bienvenida este es el primer protocolo que se creó hay un protocolo llamado IP y hay otro llamado TCP IP es el protocolo de internet eso significa y TCP es este protocolo de transmisión de comunicaciones aquí identifico cada uno de los nodos de internet y entonces le voy a mandar ese nodo en particular la información que le toca ni más ni menos la capa 4 es la de transporte y aquí tengo TCP pero es el control de transmisión de protocolo ya identifiqué a los nodos con este protocolo hago que lleguen la capa 5 es la que tiene que ver mucho con seguridad ok ya están llegando los paquetes ya está llegando aquí ¿cómo le hago yo? para validar que tú eres tú ante un servidor ¿cómo genero esta relación cliente servidor en donde yo levanto una comunicación segura en donde me aseguro de que alguien no está escuchando lo que yo estoy transmitiendo y entonces tenemos todas estas estos protocolos aquí el problema es ¿cómo le hago yo para comunicarme de manera eficiente y hasta ciertos sentidos segura es decir que tú no estés recibiendo los paquetes o los estés desplegando que no te corresponde tenemos la capa 6 que es la de presentación en donde ya nosotros empezamos a trabajar con cosas más avanzadas TLS y SSL por ejemplo con esto yo realizo conexiones cifradas una cosa es seguro de que estoy garantizando de que llega quien debe de ser y otro es cifrado en donde estas comunicaciones son presentadas única y exclusivamente a la persona o al cliente para el que están destinadas y entonces inicio sesiones seguras y cifradas Gerardo para entender un poco en retraso tecnológico cuando yo internet al público en México a nivel doméstico llegaba por cable telefónico y en Estados Unidos lo más cercano era fibra óptica pues más o menos estamos hablando y es curioso este que lo comentas Gerardo disculpen aquellos que no son mexicanos estoy dando ejemplos locales México fue pionero en internet de hecho México ha sido pionero en muchas cosas te puedo decir que tanto la UNAM como el Tech de Monterrey en aquellos momentos de hecho si ustedes tienen un dominio .mx la empresa que les vende carísimo esos dominios es es fue es un digamos que es un spin-off del Tech de Monterrey ellos se quedaron con 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 ese con el dominio mx para todo México durante durante estas épocas hubo varias organizaciones estuvo la UNAM estuvo el Tech de Monterrey y una y un centro de investigación científico llamado Infotec que fueron los primeros en realizar operaciones de internet aquí en México y estamos hablando de los 70s y 80s éramos pioneros y después vino este que porque Gerardo empezaron a generarse pequeños proveedores de internet ISP Internet Service Provider y uno de ellos que has hablado bastante al respecto y que me acuerdo yo también que ahí estuve se llamaba Spin Spin fue adquirido por Telmex y se convirtió en Prodigy Prodigy también Telmex lo compró y entonces unificó todo esto en muchos en muchos países tienen el servicio de Prodigy el servicio de Prodigy fue comprado por Carlos Slim hace algunos años y unificó muchos servicios de internet pero no estábamos tan mal honestamente la verdad las redes de comunicaciones en México no están tan mal como pudiéramos nosotros pensar el problema con México es que es un territorio muy extenso y tenemos comunidades que por este por esta extensión territorial imagínense que el último estado de la República Mexicana que tuvo redes celulares fue Chihuahua porque Chihuahua es el estado más grande de la República y estamos hablando de que es del tamaño podría estar tres o cuatro países europeos dentro de solo Chihuahua tienes una duda Rafael la máquina virtual se conecta a la máquina física ¿cómo le hago? ah ahorita ahorita la vas a ver ahorita justamente de eso vamos a hablar el día de hoy Rafael de cómo son las conexiones de manera interna y vamos a ver cómo está configurada la red virtualizada esto tiene que ver un poco con el último capítulo que es virtualización pero también lo vamos a ver aquí ¿cómo se conectan las redes de un continente a otro? sí a través de de cables gigantescos de hecho uno de los curiosamente yo no sabía ah pues aquí esta fue la primera noticia son cables que cruzan que cruzan el océano ahí tienen unos barquitos que empiezan a tirar el cable y pasa por muchas partes pero el principal riesgo de estos cables y esto salió hace poco estamos hablando de que esta noticia es de ah no no hace tanto uno de los principales riesgos de las interconexiones son los tiburones los cables los cables aún cuando están aislados generan pulsos electromagnéticos y los tiburones en particular son electrosensibles ellos ellos detectan las ondas eléctricas a lo largo de bueno que se transmiten por el agua y algunos identifican a los cables marinos como una presa y los empiezan a atacar efectivamente como las ratas nada más que un poquito más grandes y peligrosas entonces si las comunicaciones transoceánicas normalmente son así nosotros estamos conectados en México primordialmente con Estados Unidos a través de una red se conoce como red troncal esta red troncal se conecta primordialmente con Estados Unidos y es ahí como nosotros salimos al mundo nosotros no tenemos una red troncal es una por ahí hay algunas iniciativas para generar nuestra propia red troncal pero pues no tiene demasiado sentido si tenemos Estados Unidos arriba pues para qué tenemos que aventar una una línea no sé a Japón que está bastante lejos y tampoco tiene demasiado sentido tiene sentido para la gente que está en Centroamérica de hecho ellos están colgados de nuestra red que a su vez está con la red troncal de Estados Unidos pero no tiene sentido conectarnos con Brasil está demasiado lejos o conectarnos con España que es una inversión brutal o conectarnos con Japón tirando estos cables al final de cuentas una de las redes troncales más importantes es la de Estados Unidos y es por eso por lo que estamos nosotros trabajando de esta manera entonces bueno esa es la manera en como nosotros nosotros nos conectamos es como ven son inversiones en infraestructura fuertísimas y conforme vamos consumiendo más ancho de banda las necesidades de hacer que estos que estos cables cada vez se estén mandando más información de hecho también esta cuarentena le ha supuesto una carga enorme a las redes de comunicaciones actuales estamos hablando de que de repente muchos de nosotros millones de nosotros de un día para otro tenemos comunicaciones por videoconferencia cómo es que nuestra red puede soportar esto y entonces te das cuenta de que no estamos tan mal te das cuenta de que de que en zonas urbanas en donde hay servicios de varios proveedores si tenemos algunos problemas hay cosas así pero no sé ustedes Brasil tiene un problema similar y todavía más crítico Brasil es todavía más grande y está todavía más disperso en zonas en zonas urbanas entonces si estás en Sao Paulo estás en Rio de Janeiro estás en este Porto Alegre pues sí son zonas urbanas que sí tienen acceso pero ¿cómo vas a hacer llegar internet al Amazonas? Sí Rafael siempre está saturado el internet de México pero te voy a ser franco alguna vez estuve en Brasil también he estado en Chile y también he estado en Colombia y la verdad sí somos privilegiados con las conexiones si te quejas de cómo estamos ahorita Argentina híjole tienen problemas muy fuertes de conectividad nos fijamos normalmente en esos pequeños problemas que tenemos nosotros de que de repente se nos va la señal pero al menos en México y en zonas urbanas otra vez en donde sí hay acceso pues hasta en un Starbucks te puedes conectar hasta si vas al Walmart te puedes conectar a la red lo que me han comentado muchos amigos que han vivido en Buenos Aires por ejemplo es que a veces pasan días en donde toda una zona se queda sin internet y no porque se cayó algo sino simplemente no hay conexión entonces somos privilegiados en comparación con otras regiones de Latinoamérica y eso vale la pena que lo comentemos si es un gran negocio Telmex está haciendo muchísimo dinero con eso pero en comparación con otros países si nos comparamos con Estados Unidos estamos en el hoyo pero si nos comparamos con otros países norteamericanos perdón latinoamericanos estamos mucho mejor ¿qué tal son los que te conectas a la red 4T? ¿cuál es la 4T? ahorita ahorita me platicas de la red 4T bueno vamos a seguir ¿cómo accedemos nosotros a los recursos de internet a través de una URL en donde tengo esta estructura que es lo que nosotros estamos haciendo Rafael eso era hace 20 años anteriormente la red troncal si llegaba a la UNAM y este y la y a partir de ahí se distribuía ahorita que hablemos de direcciones IP les voy a platicar de la UNAM y de y de y de algo que es altamente privilegiado pero si la UNAM fue pionera y anteriormente llegaba la red troncal ahí ahora ya llega Telmex ya llega Axtel ya llega a varios proveedores porque se diversificó el acceso la red troncal sigue siendo una pero tiene varios nodos dentro de dentro de México entonces bueno nosotros vamos a tener un esquema el esquema puede ser una de dos un protocolo de transmisión de datos que normalmente son capas 6 y 7 y o puedo tener un esquema de localización local aquí puedo colocar HTTP HTTPS FTP IRC etcétera 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 que son protocolos de comunicaciones entre redes pero también puedo colocar File File no es un protocolo File le está diciendo al cliente al navegador en este caso de que voy a acceder a un archivo dentro de mi computador es por eso por lo que no dice protocolo sino esquema sí puedo utilizar protocolos de internet pero esto también funciona para archivos locales en donde no hay un protocolo explícito ahorita vamos a hablar de SOPETS está el dos puntos luego el doble diagonal esto ya viene de cajón esto en todos las urls las van a encontrar si la la conexión necesita que ustedes presenten credenciales es el nombre del usuario dos puntos la contraseña y arroba esta después es la ruta del anfitrión yo puedo definir un puerto esto de aquí me dice a dónde tengo que llegar dónde está el servidor escuchando y por qué puerto está escuchando diagonal y una ruta a donde se encuentre el recurso dentro de este servidor y esta ruta yo le puedo colocar lo que se conoce como una consulta una consulta no es otra cosa más que mandar datos específicos que consume el servidor y que a partir de esos datos me puede dar una respuesta si no requiere autenticación es el esquema los puntos diagonal diagonal donde está el anfitrión el puerto la ruta y las consultas el puerto es lo que hemos estado utilizando nosotros constantemente en este curso este 2.8999 es el puerto en el que está localizado el servicio de Jupyter en dónde en localhost ahorita vamos a hablar de localhost y en realidad esto es http los puntos diagonal diagonal localhost nada más que ya los navegadores web perdón abrevian y quitan este protocolo entonces aquí tenemos el tema de los esquemas es el protocolo o medio que se utiliza para acceder usuario es el nombre del usuario con el que se accederá el recurso en caso de que el acceso requiera autenticación y obviamente tiene que utilizar credenciales válidas la contraseña pues es eso el anfitrión indica la dirección en la que se encuentra el sistema anfitrión al que se quiere acceder puerto es el puerto al que el servicio está habilitado además de las direcciones IP yo puedo asignarle un número a cierto servicio esto se conoce como puerto y es más creo que debí de haberlo colocado déjenme entrego la lista de puertos y qué servicios utilizan los puertos vamos a utilizar vamos a ver si está aquí en Wikipedia estos son los puertos más comunes el puerto 20 es para FTP el puerto 21 también el 22 es para conexiones remotas a través de SecureShell este lo vamos a ver tenemos Telnet que es un protocolo viejito también de comunicaciones el 25 se utilizaba para protocolo de transferencia de correo electrónico pero nuevamente ah ya vi cuando ahorita platicamos de eso Gerardo este puerto 25 se utilizaba primordialmente para comunicaciones de correo electrónico hace algunos años eran conexiones inseguras de hecho muchos mucho malware aprovecha este puerto 25 para mandar spam si ustedes tienen un contrato en México con Infinitum de Prodigy se van a dar cuenta de que el puerto 25 está bloqueado hace ya más de una década el principal generador de spam en el mundo era la red de Prodigy porque somos malísimos con la seguridad en México y lo que tuvo que hacer Prodigy de manera unilateral fue cerrar este puerto y con eso una gran porción del tráfico de spam en el mundo se neutralizó sin embargo ustedes tienen que hacer configuraciones muy particulares para poder ir por otro puerto que no sea el 25 el puerto 25 en otros lugares es el que se utiliza por defecto para transmisión de correo electrónico el 53 para DNS que lo vamos a ver el 67 para DHCP que también lo vamos a ver el 80 es el puerto por defecto que usa HTTP en realidad cuando yo entro a esto de aquí lo que uso es el puerto 80 en caso de comunicaciones inseguras o el 443 debería de ser así el puerto pero como ya es por defecto el puerto 80 ya no es necesario el 110 para otro protocolo de correo electrónico el 119 es para transmisión de noticias nos gusta mucho el 123 que se lo vamos a ver el lunes que es el protocolo de red para la hora si ustedes van a sincronizar equipos con una hora van a utilizar este protocolo 143 es también para correo electrónico 161 es para comunicaciones internas de administración con SNMP IRC es para los chats viejitos y el 443 es para comunicaciones seguras estos solo son si fuimos coneros Gerardo que triste estos son solo algunos de los protocolos pero yo puedo escoger si yo utilizo por ejemplo si programo en Java y utilizo Tomcat o el famoso Jakarta voy a estar transmitiendo normalmente mis aplicaciones en el puerto 8080 si ustedes estuvieron en el curso de Django Django está transmitiendo por el puerto 5000 Jupyter está transmitiendo a través del 488 por lo general un puerto me permite diferenciar los servicios de un mismo servidor ¿por qué? localhost 2.80 este es el puerto por defecto de HTTP en esta máquina yo no tengo ningún servidor HTTP y esto no me va a traer nada ahorita les platico de localhost pero si ustedes recuerdan tengo un reenvío de puertos el puerto 80 de mi máquina virtual y es justamente a donde me preguntas cómo está configurado nuevamente ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está esta máquina virtual se ve no se ve tan bien en red y en opciones avanzadas tiene lo que se conoce como reenvío de puertas esto también lo tienen ustedes en sus routers en sus maquinitas que se conectan a la red seguramente también tienen reenvío de puertos y entonces todo lo que está transmitiendo y escuchando la máquina virtual en el puerto 80 en mi máquina anfitrión está en el 8980 esta es la manera en como yo lo hago por ejemplo hablando de Oracle el puerto el puerto 1521 es a donde está transmitiendo Oracle la base de datos entonces primero tienes que habilitar que donde se encuentra tu servidor de Oracle pueda transmitir hacia afuera hacia el resto del mundo y una vez que transmita tú te vas a conectar a través de este puerto entonces puedes tener un servidor de base de datos basado en Oracle dentro de tu red y la conexión a la base de datos es a través de este puerto las instrucciones del cliente de Oracle van a transmitir este puerto sí Gerardo hay muchas maneras de que se cuelguen a tu modem que eso tiene que ver con seguridad y con los protocolos de conexión de hecho son bastante vulnerables los routers Johnny ¿qué pasa si manda un servicio por otro puerto que no es el protocolo? los protocolos están muy bien definidos al final de cuentas un protocolo te define cómo se construyen los que esto es importante por eso me voy a tomar mi tiempo los paquetes básicos de 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 internet se conocen como datagramas un paquete de datos que constituye el mínimo bloque de información en la red los datagramas tienen encabezados como sucede con HTTP este encabezado me dice de qué se trata el paquete y entonces por ejemplo voy a hacer un paquete de HTTP si es un paquete de HTTP que te llega por el puerto 25 pues obviamente nadie lo va a escuchar y lo que va a ocurrir es que el sistema lo va a desechar ¿por qué? porque los paquetes de HTTP llegan por el puerto 80 o el 443 tú tendrías que configurar tu servidor para que escuchara un puerto en particular es justo lo que hace Jupyter el servicio de Jupyter está configurado para escuchar paquetes HTTP de 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 8 y en este caso de 899 ¿cómo habilitas la opción de transmisión hacia afuera de la máquina virtual? esto lo íbamos a ver bueno voy adelantando lo de virtualización la máquina virtual el ¿cómo se llama? el hipervisor tiene una de una vez empiezo con ello para que lo podamos ver y tiene que ver con internet y tiene que ver con el curso entonces voy a abrir voy a abrir esto de aquí esta es una instrucción de del 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 ipconfig cuando lo utilizo en windows me va a traer todas las interfaces de red de red que tengo en esta máquina no solamente las interfaces físicas aquí voy a tener el wifi si tuviera una una red de internet la tendría aquí pero además tengo adaptador ethernet de ethernet esta v esta v lo voy a hacer más grande es de virtual es un adaptador que está utilizando el sistema de forma interna luego tengo adaptador ethernet virtualbox host only network este es un adaptador que me permite las comunicaciones con las máquinas virtuales desde virtualbox tengo un adaptador de red que no estoy utilizando otro que tampoco estoy utilizando y la inalámbrica y también puedo conectarme por bluetooth cada uno de estos es una interfaz de red o nick esta de aquí y esta bueno esta la v y la de virtualbox no existen lo que hizo virtualbox fue crear una interfaz de red virtual con la que se puede comunicar con las máquinas virtuales y entonces vamos a verlo déjenme cerrar algunos algunas pestañas para no confundirme y entonces tengo aquí virtualbox creo que es en herramientas aquí está preferencia no sé por qué está tan chiquito aquí tengo red yo puedo crear una nueva red y puedo darle ciertas características aquí en red estoy creando una nueva interfaz con el nombre de la red hacia dónde va a estar transmitiendo y qué protocolos voy a crear las máquinas virtuales tienen varias maneras de configurarse dónde está voy a a ver déjenme ver creo que como si la estoy utilizando no la puedo utilizar no la puedo mostrar las redes tienen varios modelos yo voy a tener una red virtual interna en donde solamente las máquinas virtuales van a verse a sí mismas voy a tener una red solo anfitrión en donde solamente hay una comunicación entre la máquina virtual y el anfitrión que es la conexión que yo estoy haciendo aquí puedo hacer una 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 red puente en donde yo voy a crear una interfaz red que se va a saltar todo y se va a conectar directamente con la tarjeta de red de mi equipo y entonces el ruteador que está fuera del equipo va a identificar a la interfaz red de la máquina virtual como si fuera otra máquina física que estuviera conectada a la red hay muchas maneras de hacerlo esto no está aquí esto lo vamos a ver en CD511 de hecho todavía no está es parte de lo que me falta CD511 es virtualización no es 521 aquí les hablo de virtualbox background instancias contenedores y por aquí tengo lo que se conoce como SDN creo que no es demasiado contenido SDN significa software defined network redefinida por software prácticamente todo lo que estamos haciendo es virtualizar un ruteador y un switch para poder hacer conexiones de red de diversas indoles ¿cómo la habilitas? de una vez lo voy a hacer voy a generar una nueva máquina virtual no sé por qué está tan pequeño esto sí lo que sea le doy next a todo y entonces tengo experimental me voy a configuración en configuración tengo red aquí dice conectado a y aquí dice NAT ahorita les explico qué es NAT pero dice adaptador puente adaptador puente es un adaptador que se va a conectar a mi red y va a emular una conexión tradicional con el adaptador puente el que le va a dar la dirección IP con el que se va a trabajar es con el router que está fuera del sistema es como si tuviera otra computadora conectada por cable red interna es una red en donde solamente las máquinas virtuales se van a ver a sí mismas digamos que es la intranet de de virtualbox adaptador solo anfitrión es el que yo tengo configurado aquí en donde solamente se van a ver el anfitrión es mi máquina y la máquina virtual y la máquina virtual no va a ver a nadie más controlador genérico es decir nosotros queremos programar nuestras conexiones red NAT es parecido a NAT NAT se encarga de todas las configuraciones la red NAT es una red que se va que en donde no solamente se va a ver una computadora sino que se van a ver varias y se autoconfiguraba y no conectado pues no hay no hay ninguna configuración de red estas son las principales configuraciones si yo quisiera que la máquina virtual fuera reconocida como cualquier otro aparato en mi red es adaptador puente y entonces si estarías transmitiendo primero a tu intranet y si tienes los permisos si tienes los DNS puedes transmitir al mundo Rafael y bueno que es una VPN eso lo vamos a ver un poquito más adelante recuérdamelo también cuando veamos protocolos de transmisión vamos a continuar hay que ya cerré todo ah bueno ok voy a abrirlo otra vez las redes son todo un tema de hecho por eso les estoy diciendo que a lo mejor es muy posible que haya un cuarto CD100 que tiene que ver con redes las redes son muy complejas y a menos de que es que es bien interesante en Linux ustedes pueden ser administrador del sistema pueden ser administrador de seguridad pueden ser administrador de redes que es lo que quieren hacer y bueno también pueden generar sistemas embebidos pueden hacer computadoras empotradas pueden hacer computo paralelo Linux es la base para muchísimas cosas y esto crece de manera exponencial entonces de Linux puedo hablar durante semanas y no se me van a acabar los temas específicamente Unix y Linux entonces bueno vamos a continuar ¿Cómo es una consulta? Sí bueno también depende Rafael no es por presumir pero normalmente cada dos meses yo estoy rechazando ofertas de más de cien mil pesos mensuales no hay trabajo si estás en cosas básicas pero si te vuelves experto pues cobras lo que tú quieras esa es la tirada Rafael qué bueno que hablaste de eso sí efectivamente algunos pagan muy poco pagan una miseria y no vale la pena pero cuando llegas a cierto nivel el que pone el precio es uno desgraciadamente los conocimientos que tenemos para algunos sysadmins son muy básicos a decir verdad ustedes ahorita saben mucho más que muchos sysadmins que conozco que están cobrando 15 mil mensuales obviamente hay algunas otras cosas pero la tirada de estos cursos es eso de que ustedes no cobren 15 mil sino que después de toda esta serie de cursos ustedes pueden ir a una certificación presentar la certificación que por cierto son carísimas y entonces estar cobrando de 40 a 50 mil pesos en un corporativo Gerardo no es cosa de ser bueno es cosa de aprender nadie nace siendo bueno eso es lo peor que me puedes decir porque si no eres bueno te puedes hacer bueno de eso se trata este asunto yo no nací sabiendo lo que pasa es que programo desde los 12 años y eso significa que tengo 35 años programando en frente de un teclado esa experiencia nada más es practicar todos los malditos días y todos los malditos días tener un libro y practicar 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 solo así te haces experto no es que uno sea genio es que tiene que ser disciplinado estudiando por eso son estos cursos si Gerardo también hay que empezar eso es algo que también tenemos que aprender a veces tenemos que empezar y tenemos que aceptar pequeños sueldos cuando demostramos nosotros que tenemos la capacidad y sobre todo cuando ya tenemos y es por eso por lo que también muchos de ustedes me conocen en LinkedIn es porque necesitamos hacernos nuestra nuestra fama y entonces si empezamos a publicar si empezamos nosotros a compartir conocimiento se dan cuenta de que uno sabe y es la mejor manera de promocionarse no solamente es el currículum que tienes en tus en este que tienes en GitHub dentro de tus repositorios qué has hecho qué proyectos has entregado qué has creado durante este tiempo y obviamente si no tienes nada entonces te pueden evaluar y a partir de esta evaluación te pueden decir o eres de los que les van a ofrecer 20 mil pesos porque no saben quién eres o porque no tienes nada de experiencia pero algo les voy a decir en este momento y es algo que está ocurriendo tristemente para personas como yo y algunos otros administradores de sistemas este momento es de bonanza en este momento los buenos ingenieros de sistemas los buenos administradores de Linux los están contratando porque de la noche a la mañana todo se volvió internet de la noche a la mañana todas las operaciones que se están realizando que se pueden pasar a internet se están pasando a internet y eso significa que hay un gran requerimiento de técnicos especializados en este tipo de temas qué bueno que ya no te motivaste yo a venir de eso se trata Franklin en mi país lo que pasa es que en todos los trabajos piden nivel de inglés además de ese es otro problema y es justamente por lo que estoy haciendo contenidos en español la barrera del inglés es fuertísima de hecho tengo amigos que no han no han salido del país precisamente porque no hablan inglés y tienen una gran capacidad la otra la otra recomendación que bueno que lo comentas Franklin y es yo no doy cursos de inglés es aprendan inglés desgraciadamente pues estamos muy muy o este una de dos o es inglés o es chino yo creo que es más fácil de aprender el inglés sí Franklin definitivamente si sabes inglés es un gran es un gran avance pero si es un buen técnico y sabes moverle a las redes y administrar Linux de manera ni siquiera de ser maestro o gurú de Linux saber hacer algunas cosas ya de perdida entender un script en Bash ya te hace una gran diferencia y eso eso Gerardo es lo que yo te recomendaría dentro de tu currículum empieza a colocar lo que sí sabes Bash básico y entonces te estás diferenciando con los demás no todos programan en Bash por eso es el 111 lo estoy colocando antes que todos lo primero que tienes que hacer para ser un buen administrador es saber programar un Shell y con eso tu sueldo aumenta muchísimo el primer lenguaje que un programador debe dominar es el inglés efectivamente porque la mayor parte de la documentación está así vamos a continuar como ustedes ven esquema me dice el protocolo o donde está obviamente usuario y contraseña luego donde se encuentra en el anterior ¿por qué puerto está escuchando? creo que las copilotas están a punto de desayunar disculpen las perrillas el puerto que está escuchando y aquí es cuando yo ya hice el enlace con el servidor llego con el servidor es como un portero y entonces le digo oye necesito ir al apartamento 2B el apartamento 2B es esto de aquí pero no solo quiero saber del apartamento 2B sino que tengo que entregar este paquete al departamento 2B y entonces el portero se te queda viendo y dice bueno ¿y qué tiene el paquete? ah el paquete es un pedido de Uber Eats que contiene tales cosas el portero recibe el paquete entrega y si no es Uber Eats sino un repartidor que cobra con efectivo entonces el recurso que esté en el departamento 2B le da el dinero baja el portero y le entrega al repartidor el dinero eso es la consulta la consulta son datos que yo doy que deben de ser procesados no por el servidor sino por el sistema entregados al servidor y el servidor a su vez los hace llegar al cliente para eso son las consultas una URL puede no tener una consulta porque el recurso ya está expuesto y no requiere de mayor información pero normalmente nosotros necesitamos enviar algunos datos es aquí o a través de un pequeño paquete de un paquete dentro de de los datagramas para hacer las comunicaciones seguras estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que lo podamos entender si entienden este concepto desde que son las consultas ok vamos a ver un ejemplo tengo aquí una URL la URL va a realizar una conexión utilizando HTTPS en que puerto el 443 que es el que corresponde a HTTPS esto no cambia 80 y 443 son los puertos por defecto de HTTP donde en google.com www.google.com ahorita vamos a hablar de los de los nombres de dominio buscará un recurso localizado en la ruta search este es el departamento 2B de google.com busca el recurso search y del recurso search manda esta petición Q es de query significa petición en inglés y entonces va a ser pythonista y entonces lo que estoy haciendo es indicarle a google que busque por el término pythonista ay que feo antes estaba era como primera referencia en mi sitio voy a tener que hacer algo al respecto y bueno este es el resultado anteriormente era el primer resultado en mi sitio ahorita tengo que ver que hago ahora como accedo yo a un anfitrión puede ser de dos maneras puede ser a través de una dirección IP o a través del nombre de dominio seguramente algunas veces le dicen tienes que estar a entrar a 190 sobre todo con el router 192.678.0.1 déjenme ver si este es el router con el que estoy conectado y esta es una dirección IP estos cuatro numeritos separados por un punto me dan la dirección IP de un servidor las direcciones IP que es lo que vamos a ver más adelante es un número único que identifica a un nodo de red de un servidor específico un servidor puede tener más de un nodo de red por lo que cada nodo tendrá una dirección IP diferente yo tengo la dirección IP de mi cable de red que se conecta a mi laptop no es la misma dirección IP de mi wifi cada uno de ellos tiene no solo una dirección IP sino que tienen una cosa que vamos a hacer más antes un MAC address propio es un identificador único a nivel de hardware del MAC address y la dirección IP es algo que se le puede asignar la autoridad de números de internet asignados IANA esta de aquí es la encargada de asignar direcciones IP y como las asigna a través de bloques ahorita vamos a ver los bloques lo que nosotros usamos constantemente la dirección física es la MAC address las direcciones IP que nosotros conocemos normalmente son las versión 4 que son estos numeritos que son este que son 142.4.217.139 de hecho esto ya cambió ¿cómo funciona? tengo un número que va de 0 a 255 otro que va de 0 a 255 y así sucesivamente cuatro conjuntos de números que van de 0 a 255 y esta es una dirección IP versión 4 voy a abrir mi navegador perdón voy a abrir una terminal el comando el comando espacio a me va a dar un listado de todas las interfaces de red que yo tengo en la máquina virtual si se fijan aquí tengo una de docker docker también genera su propia red virtual pero ¿cuáles tengo? tengo esta que es LO ahorita les platico ENP0 S3 que es la tarjeta de red y docker esta a su vez tiene una dirección IP que es 10.0 .2 .15 otra vez el comando es IP espacio a mis interfaces de red tienen esta interfaz de red tiene una dirección IP esta diagonal me dice a quienes va a estar escuchando BRD me dice a que segmento de red me voy a conectar entonces yo voy a estar escuchando a todos los que estén en el segmento 10.0.2 entonces 10.0.2.1 10.0.2.2 etc 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 a estos los voy a estar escuchando y aquí viene la parte interesante este numerito es la MACADRES me voy otra vez al hipervisor configuración red avanzado y este numerito que ya mis ojos no me dejan ver que es el 080 0 2 7 0 80 0 2 7 5 etc etc es este de aquí cada interfaz de red tiene lo que se conoce como una MACADRES es un número único para cada una de las interfaces es la manera en como físicamente yo puedo identificar una red el MACADRES es único para cada dispositivo es distinto a una dirección IP el MACADRES lo da el proveedor que te vende el hardware y es así como una red o un ruteador puede identificar específicamente al dispositivo lo que hace el hipervisor es asignarle este número único pero yo lo puedo cambiar a otro número ligado a este MACADRES está la dirección IP esto funciona tanto para la máquina virtual como para la laptop como para un servidor cada interfaz de red tiene una MACADRES y se le puede asignar una dirección IP en caso de que haya una conexión aquí hay un problema debido al logro de internet a partir de 2011 la reserva de direcciones IP versión 4 se ha agotado ¿qué significa esto? todos los servidores que están en el mundo tienen una dirección IP esta dirección IP es un número identificador único en internet significa esto que se acabaron es que la IANA ya repartió todos los paquetes de direcciones IP en el mundo ya no le quedan todos estos paquetes le pertenecen a algún ISP le pertenecen a la NASA le pertenecen al departamento de Estados Unidos le pertenecen a Google le pertenecen a Yahoo le pertenecen a Microsoft ya están asignados y estamos hablando de este tipo de organizaciones y ahí es en donde iba a hablar de la UNAM la UNAM tiene dos segmentos de red asignados por IANA es bien curioso porque no les voy a decir el segmento de red pero mis impresoras que están conectadas a red utilizan IPs públicas entonces yo desde mi casa puedo conectarme a la impresora que está en mi oficina sin necesidad de absolutamente nada más que la dirección IP no necesito una VPN que ahorita vamos a hablar de eso no necesito una de un protocolo llamado NAT está abierta a internet porque tiene una dirección IP pública y eso es maravilloso todo mundo se pelea por una IP pública y en mi dependencia tengo 512 de esas porque tengo dos segmentos de red como se acabaron como ya no se pueden repartir como solamente las universidades y estas grandes organizaciones tienen direcciones IP se diseñó otro protocolo nuevo que es la versión 6 la versión 6 tiene ¿cuántos son? es un número de 168 bits con 8 segmentos cada uno de los segmentos está en hexadecimal que va de 0 a cuádruple F es decir 65535 y están separados por dos puntos si es 0 no se coloca nada esto es lo que ustedes van a estar viendo sobre todo con su router esta es una dirección IPv6 estas son las nuevas direcciones si ya están en uso las direcciones IPv6 no tanto para nosotros sino para los grandes ISPs tú no te das cuenta pero lo que está ocurriendo es que cada uno de los nuevos routers tiene una dirección IPv6 y esa dirección IPv6 identifica plenamente ese router lo que hace el router que es lo que vamos a ver más adelante creo que aquí está NAT creo que no puse NAT ahorita les platico de NAT lo que va a hacer es generar una intranet IPv6 no la vemos normalmente nosotros los usuarios IPv6 normalmente lo utiliza el proveedor de internet o la vamos a utilizar cuando utilicemos internet de las cosas muchos de los nuevos dispositivos que utiliza tanto tanto este como se llama google este de esto y alexa y todas estas personas que están tratando de controlar nuestras vidas con los dispositivos ya utilizan direcciones IPv6 internet de las cosas utiliza mucho IPv6 no está tan utilizado no es tan frecuente encontrarnoslo en nuestros entornos tradicionales de usuario pero como administradores de ciertos tipos de redes o de ciertos dispositivos JPv6 si está en uso de hecho déjenme ver déjenme me conecto voy a abrir otra vez una terminal aquí en mi máquina voy a abrir Ubuntu en mi terminal este es uno de mis servidores esto es una conexión secure ssh me dice protocolo y aquí está el recurso al que yo estoy accediendo ya lo tengo preconfigurado para que entre con un usuario que es postage y la contraseña ya también está dada de alta aquí tengo este servidor que está escuchando en esta dirección IP esta dirección IP corresponde a mi servidor yo tengo una página que dice estás bienvenido estás en un sitio genérico entonces todas las comunicaciones que busquen esta dirección IP por el puerto 80 van a recibir este mensaje estoy hablando directamente a la dirección IP de mi servidor pero mi servidor tiene varios dominios uno llamado coder.mx que es este de aquí este es un restaurante ficticio tengo por ejemplo pythonista no pythonista está en otro lado cloud devil que también está funcionando ahí y tengo otro que es edu.pythonista que ahí tengo un moodle que por cierto lo voy a lanzar esta semana se inició pero voy a lanzarlo próximamente en donde ya estos cursos ya están dentro de un moodle ya están videos grabados ya hay exámenes y ya este pues está mucho más formal el tema de la educación esto si se los voy a enseñar Gerardo pero va a ser en este nuevamente saco el mapa mental se los voy a enseñar tanto con Apache como con Nginx saco el mapa mental para que lo vean son muchos temas cada vez cada vez que hago este mapa mental empiezo a llorar en CD121 les voy a enseñar cada uno de los protocolos desde cómo configuro Groove para iniciar vemos los procesos a detalle configuro y compilo el kernel hablo de autenticación acceso es más este va acá cómo detecto dispositivos cómo reviso bitácoras cómo encuentro cosas cómo utilizo este protocolo de SecureShell cómo manejo particiones avanzadas con LVM cómo configuro la este los este ¿cómo se llama? los relojes cómo configuro un firewall cómo manejo de manera avanzada las interfaces de red cómo puedo hacer servidores de HCP DNS NFS y Samba que estos son sistemas de archivos por red seguridad tanto C-Linux como AppArmor Apache y Nginx que es lo que estoy haciendo aquí cómo instalo y configuro MySQL y Postgres cómo imprimo cómo levanto un servidor de carrer cómo creo paquetes para instalar y hasta el final hablo de entornos gráficos este es CD-121 entonces sí sí les voy a enseñar eso Moodle es un sistema creado en PHP que es un sistema de e-learning de hecho es el e-learning más utilizado en el mundo ahí es en donde ustedes pueden dar cursos evaluar dejar tareas tener sesiones abrir foros todo lo necesario para que ustedes puedan habilitar cursos en línea si Zambad sigue vivo todavía este para comunicarte a través de de hecho el protocolo que utiliza Windows todavía para conectarse ya ven que ustedes tienen esto es importante por eso le estoy dando el tiempo no espero que no crean que estamos perdiendo el tiempo si consideran que es así por favor díganmelo y continúo si ustedes se van aquí a su navegador a su gestor si nos dice red yo tengo esta máquina que es la T470P que está aquí indica que mi computadora está abierta a conectarse dentro de mi intranet este es mi router cómo es que yo veo esta computadora y este router porque ambos tienen habilitados el protocolo llamado SMB este protocolo que es Server Message Block fue desarrollado por Microsoft para que ustedes puedan ver las computadoras de Windows dentro de una red la implementación de este protocolo en Linux se llama Samba Dionisio aprovechando que mencionas ¿podrías dar consultoría para consumir WS? yo no pero tengo un socio que sí entonces mándame un correo y te paso con el socio es ecuatoriano y él es el que me está ayudando con Moodle entonces sí Dionisio pues mándame un correo y lo vemos y Giovanni ¿te gustan estos detalles? qué bueno qué bueno me da gusto entonces bueno como ven las redes son impresionantemente complicadas y extensas dentro de Linux y en general y aquí es en donde hablamos de lo que sí estamos viendo que son las intranets una intranet a diferencia de internet internet se abre el mundo intranet es una red local las direcciones IP pueden identificar con precisión un host en cualquier parte del mundo pero no son ah no acá más arriba perdón aquí nosotros somos usuarios locales son son muy escasas a ver espérame aquí la copilota está haciendo berrinche ya ya quítese nosotros vamos a ser usuarios caseros vamos a tener una organización que tiene relativamente pocas computadoras y solamente se van a comunicar de manera local y Ana definió una serie de segmentos de red de hecho no sé si tienen aquí los tamaños me faltan los tamaños y estos segmentos de red son de uso para intranets entonces seguramente su router como vieron ahorita tiene una dirección 10.0.0 algo este segmento de red que tenemos aquí y este de acá y este de acá abajo son segmentos de uso local no apuntan a un servidor público sino que pueden ser utilizados para que nosotros podamos construir nuestros propios segmentos de red entonces si ustedes se fijan no está algo de aquí esta es mi máquina es mi máquina creo que aquí tengo 192 168.381 para esta para esta red de internet y aquí tengo 192 156.1 para esta de aquí 192 168 192 168 estas de aquí son direcciones ip para intranet 192 168 si ustedes se fijan y aquí estoy en mi máquina virtual mi red es 10.0 punto 2 estas direcciones ip son para mis redes internas las puedo usar libremente y puedo distribuirlas utilizando un dns el router que ustedes tienen ahí en su casa para asignar estas direcciones estas son las que nosotros vamos a conocer cómo funciona un servicio están tan escasas las direcciones ip que estas direcciones ip públicas las tiene su servidor de internet lo que va a hacer el servidor de internet es utilizar otro protocolo que de hecho no está aquí que se llama NAT network address translation lo que va a hacer es como lo dice aquí va a ser este cómo se llama traducir una ip pública a una ip privada entonces a las máquinas locales les va a dar una ip privada y entonces la máquina local va a decirle al router oye router yo quiero comunicarme con google la dirección de google es esta y es así como no deja anoto quien eres de manera interna y yo le hago la petición a google entonces manda la petición a google google lo que va a ver va a ser la dirección ip del router google va a regresar el resultado y el router va a decir ahora ya no es un portero ahora es la oficina postal el portero es interno el router es la oficina postal llega a la oficina postal y dice bueno si llegó a mi código postal el código postal es la ip del router y además me está diciendo que en este código postal quiere que yo llegue a esta dirección de una casa dentro del código a la casa dentro del código es 10.0 o 172 punto tal 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 cualquiera de estas direcciones y entonces lo primero que llega es un paquete para todas las computadoras de mi red interna lo que hace el ruteador como dice su nombre es enrutar cada uno de los paquetes a la computadora que está dentro de mi red interna y esto lo hace a través de esto y NAT es el protocolo que me permite habilitar esta oficina postal en ruteador de hecho mucha gente dice que están en una red nateada si están en el ámbito de las computadoras han escuchado de que esta red está nateada significa que ustedes tienen un ruteador que transforma las peticiones hacia el mundo a una red local queda claro NAT todo bien aquí quiero ser muy específico porque normalmente no hay información respecto a esto en los cursos básicos no les hablan a detalle de cómo funcionan las redes y es muy importante sobre todo con linux permítanme un momento es que me llegó un mensajito ya ahora bien aquí viene la otra parte las direcciones ip son muy fáciles de utilizar para los ruteadores y para los servidores pero para nosotros no anteriormente esta era la manera en como nosotros nos conectamos y estamos hablando de los 60-70 a un nod pero esto es muy difícil para nosotros para nosotros es mucho más fácil cloudedwell.com google.com yahoo.com es algo que nosotros podemos empezar a identificar porque los humanos no hablamos de números utilizamos palabras y entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle un nombre a nuestros servidores y entonces tengo un protocolo llamado DNS servicio de nombres de dominio que es un dominio un dominio es el google.com es el yahoo.com normalmente es una organización con un carácter especial el DNS es el protocolo que me permite a mí tener un dominio de este tipo la corporación de internet para la asignación de nombres y números que se llama ICAN es la encargada de dar los nombres de dominio como funciona tengo el nombre de dominio que es el general el que ustedes van a se van a aquí o se van a godaddy o se van a su proveedor que se conoce como registrar y es el que les renta no les vende les renta el dominio el nombre de dominio y ustedes lo van a ligar a una dirección IP lo que yo hice este tengo yo utilizo no es comercial yo utilizo godaddy esto las credenciales son confidenciales entonces lo voy a quitar de la pantalla déjenme ver no está aquí creo que lo tengo en en Chrome si ustedes quieren tener presencia y tener lo primero que tienen que hacer si realmente quieren que los identifiquen es un dominio entonces se van con una de estas organizaciones godaddy es el proveedor de nombres de dominio más grande del mundo hay muchas quejas y lo que ustedes ven aquí son todos los dominios que tengo que renovar estos dos como que hay un problema de pago lo voy a hacer tengo por ejemplo hoy punto mx claudebel punto com dakrawil punto com coder etcétera etcétera cada uno de estos nombres yo lo puedo ligar por ejemplo vamos al de pythonista que es el que tiene más cosas aquí dice dns cuando yo compro el dominio puedo ligarlo a servidores a más de un servidor anda medio lenta la red aquí está esto también lo vamos a ver en cd211 y aquí yo tengo una tabla de dns voy a tener una ip principal que es esta de aquí va a ser más grande lo que estoy diciendo es que todo lo que llega a pythonista punto mx va a este servidor déjenme abrir mi terminal para que lo podamos ver nada más que no encuentro el mouse aquí está vuelvo a entrar este es el servidor en donde está cloud este que tienen ustedes aquí no creo que aparezca pero lo voy a copiar y pegar pythonista lo tengo con google en este caso pues el dns es mucho más robusto y si no le doy exactamente el nombre del dominión pues me va a amantar este error entonces pythonista está con google y entonces cuando yo tecleo pythonista yo esto que tengo aquí está ajusteado con google cloud devil está de aquí está ligada a esta ip entonces cada vez que yo coloque cloud devil .com va a buscar esta ip y el servidor que está en esta ip es el que va a decidir qué es lo que va a hacer con los paquetes que llegan tengo por ejemplo este para correo electrónico este cuando yo le voy a colocar triple w esta arroba es una especie de variable de nombre de variable cada vez que yo me encuentre arroba en realidad lo que estoy diciendo es 184 168 esto que ven ustedes aquí son subdominios tengo pythonista punto mx y triple w pythonista punto mx o email punto pythonista bueno pythonista yo ah es el mx el que tengo aquí no tiene que ser yo déjenme déjenme lo cambio porque este es otro dominio aquí está pythonista yo porque voy a utilizar pythonista yo porque pythonista yo me manda me manda a google pero yo tengo edu punto pythonista punto yo todas las comunicaciones que sean pythonista van a esta ip todas aquellas que que sean para moodle o para edu edu punto pythonista yo o moodle punto pythonista yo van al mismo servidor pero a otro lado si yo tecleo pythonista punto yo se va a google y aparece esto y estoy yéndome al servidor de google pero en lugar de triple w coloco edu yo lo puedo mandar a otro servidor tengo dos servidores con pythonista el servidor de mi sitio web que está en google y el servidor de módulo que está en mi computador en mi servidor los subdominios me permiten repartir entre varios servidores el dominio principal si ambos servidores ambos recursos pertenecen a pythonista pero triple w está en google y edu está en otro servidor un dominio puede conectarse a múltiples servidores a través de los subdominios arroba es así es gerardo es como como se conoce en en español y entonces tengo también sin es para un nombre sin me dice que hay un subdominio entonces tengo sites tengo videos por ejemplo todavía no lo tengo habilitado estoy trabajando con él pero videos pythonista punto yo que es otra primicia lo tengo configurado para vimeo y entonces cuando ustedes teclen videos punto pythonista van a acceder a los videos de pythonista este por ejemplo me lo pide google para validar de que efectivamente estoy este es mi dominio mx es mail exchange entonces esto que tengo aquí me dice que cuando yo busque josech arroba pythonista o contacto arroba pythonista se vaya al servidor de correo de google ns es a donde apuntan mi nombre de dominios estos servidores son los que gestionan todo esto y txt es algo muy particular aquí tú colocas un dato y por ejemplo con esto facebook verifica que el dominio es mío y también google entonces dns liga un nombre de dominio y además dirige los dominios y los subdominios a un servidor con una ip en particular cuando ustedes comiencen a hacer servicios de este tipo se van a topar con los dns y la triste realidad es que hay muchísimos administradores de linux que no saben cómo administrar dns esto esto que están viendo ustedes aquí lo pueden hacer en un servidor linux ustedes pueden levantar su propio servidor dns y entonces dejar de depender de alguien más levanta su servicio y entonces ustedes pueden repartir nombres de dominio dependiendo de la ip a partir de tablas como estas hasta aquí todo bien de verdad es muy difícil que alguien les dé esto a este nivel de detalle por eso me interesa ya tenemos los dns ya están entendiendo cómo funciona internet sucede lo mismo con google google tiene el dominio principal y dependiendo de cada uno de los dominios ustedes van a tener acceso a un recurso en particular y aquí vamos a hablar de los dominios de nivel superior que es el .com .edu .net .mx .io etc etc los tlds se utilizan para definir la actividad .com .edu .net .org .mil para la milicia la región .mx .s .io es para el océano índico pero también significa input .output muchas empresas tecnológicas utilizan este dominio pero en este tld para sus sitios por eso es pythonista .io .at es para es para latinoamérica o para el servicio info información móvil móviles y bueno triple x ya saben para qué es con esto yo les digo a qué me dedico o dónde estoy o qué es lo que hago y entonces por ejemplo tienes google.com google.com.mx en donde ya estás definiendo si es google pero para méxico o google.com.es que es google para españa no es lo mismo amazon.com si te fijan aquí dice que está en inglés etcétera etcétera que amazon.com.mx ya está en español y dice amazon.mexico y creo que es amazon.jp y este es el de japón si es amazon pero amazon pero amazon es una empresa global y sobre todo da servicios de manera localizada ¿cómo le hago para diferenciar amazon de eeuu del amazon de méxico amazon.com.mx o el de japón amazon.co punto jp o el de españa no punto es cada uno de estos tlds se le asigna una organización entonces por ejemplo en méxico está una organización llamada nick méxico que es la dueña que es a la que se le encargó el tld.mx y esta organización define los precios de cuánto te va a cobrar por darte este dominio existen otros lugares por ejemplo en el caso de chile en el caso de ecuador en donde es mucho más difícil sacar un dominio con esa extensión con ese tld y por ejemplo si por ejemplo si vas a utilizar punto edu necesitas tú mandarle al registrar una una un documento que demuestre que eres una entidad educativa en el caso de méxico realmente estas personas lo que les interesa el dinero y lo único que hacen es cobrar y te cobran más caro dependiendo del dominio pero en otras instancias en otros países en otras regiones para que te den un dominio por ejemplo este de Paraguay a mí me encantaría por ejemplo tener patronista.py porque se ve muy bonito pero para que yo tenga el dominio de Paraguay así necesito demostrar que soy una empresa paraguaya ¿por qué? porque el registrar tiene ciertas características particulares y solamente si demuestras que eres paraguayo te va a dar el dominio cada registrar pone sus reglas y al final de cuentas es el ICANN el que se encarga de esto y también es el que se encarga de generar nuevos dominios antes solamente teníamos com edwinet ahorita tenemos modi info club ninja etc 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 todo claro hasta aquí híjole ya me estoy tardando bueno ya casi acabamos el capítulo vamos a hablar de localhost y con eso terminamos ¿cómo le hago yo? ya vimos cómo se define en el mundo cómo se define en una intranet ahora ¿cómo defino mi máquina? bueno para empezar localhost por convención o sea por mutuo acuerdo de todos siempre va a ser referencial a la máquina en la que me encuentro ¿por qué los dominios de gratuitos son gratuitos? Rafael la mayoría de los videos de Python están en YouTube ahorita al rato les paso la liga y también la mayoría son gratuitos los que voy a colocar en Moodle bueno los videos que están ahí son de son de son de cursos previos que los estoy pasando así tal cual que son de dos horas lo que voy a colocar en Moodle son cursos que están siendo grabados sin público y están divididos por capítulos no sé no sé si sea si sea enriquecedor o no porque a decir verdad estas pláticas que tenemos que están fuera del curso son las que lo hacen más interesante los videos que yo coloco en YouTube son gratuitos pero son únicamente de los cursos entonces me van a encontrar algunas veces divulgando como lo estoy haciendo ahorita en los que están en Vimeo y los que voy a colocar dentro del Moodle únicamente hablo del tema y están hechos de manera unitaria por capítulo sí los de Moodle te dan un documento no de cursado que es otra de las cosas que es diferente lo que yo les voy a dar al final y les debo el de web scrapping que este fin de semana me pongo en orden es un diploma de asistencia lo que voy a hacer con Moodle bueno de hecho lo que estamos haciendo con Moodle es que al final de cada unidad hay un examen y entonces te doy un diploma de aprovechamiento y me estoy acercando a los certificados es por eso por lo que esto está evolucionando primero asistencia es decir ustedes estuvieron aquí pude tomar nota de que llegaron luego con Moodle yo puedo evaluarlos sobre el capítulo y ya después de tener esto yo puedo hacer un examen independientemente de los cursos en donde yo voy a evaluar su capacidad de programar y entonces sí con otra entidad voy a empezar a sacar certificaciones esto está evolucionando como les digo es un esfuerzo que llevo 3 años y yo calculo que me voy a tardar otros 3 para llegar a donde quiero llegar es por eso lo que les digo no es porque sea sabio o porque sea muy bueno es porque soy muy paciente y soy muy disciplinado de hacer siempre durante 3 años todos los días de lunes a viernes de 3 a 5 capacitaciones y no es otra cosa más que practicar y estar haciendo lo que uno le apasiona y le gusta todo el tiempo de hecho tampoco están para saberlo pero soy ingeniero civil esto era mi hobby con esto me entretenía y me desestresaba pero se volvió mi profesión localhost por lo general está ligado a 127.0.0.1 esta por lo general es la dirección de su sistema si usted está aquí en 127.0.0.1 2.8999 se van a encontrar a Jupyter nada que curioso tomar habemos muchos ingenieros civiles en cosas totalmente distintas a la ingeniería civil entonces localhost es el nombre para mi máquina lo vamos a dejar hasta aquí con localhost ya por fin llegamos a nuestra máquina nos fuimos del mundo luego a nuestra red interna y luego a nuestra máquina y ahora sí a partir de lunes yo creo que me voy a extender un poquito más el martes creo que sí va a ser de dos horas vamos a hablar de cómo se configura de manera muy muy básica las interfaces de red y algunos comandos básicos de linux para redes entonces lo dejamos aquí disculpen si me extendí demasiado pero vale la pena hablar de redes casi no se habla de redes a este nivel y procuro hacerlo siempre porque es la base de todo lo que viene después al final de cuentas lo que vamos a hacer es utilizar las redes para comunicarnos no al rentar un dominio hay diferencia entre lo que ofrecen los registradores de dominio fuera del precio sí hay muchas diferencias por ejemplo si tú contratas con aquí en México tienes que contratar aparte el DNS si contratas con Godaddy el DNS viene dentro del precio y algunos te venden por ejemplo Google el negocio de Google no solamente es darte dominio sino de hostearte tus servicios entonces Azure tiene un registrar te venden el dominio pero también te venden los servicios Google también AWS sucede lo mismo ok bueno pues con esto terminamos y nos vemos el lunes voy a extenderme dos sesiones más pero creo que va a valer la pena ok bueno pues muchas gracias y nos vemos el lunes gracias